Gracias mis estimados bellos amigos, ahora estoy desde la Curazao y saben, nos hemos venido justamente a una de las sucursales que más nos gusta a los que vivimos por la zona sur de San Salvador. Estoy en los próceres y pasándola muy bien, pero antes le quiero presentar a dos grandes personas que están a la par mía y aquí tengo a la hermana Blanca Galdámez. Ella es representante de la hermana directora del hogar Inmaculado Corazón de María y también está Brenda de Hernández que es gerente de cadena de la Curazao. Ahora es martes de dar, o sea ahora es Giving Tuesday y primero si usted no puede comenzar a explicar cómo nace este rollo que viene la gente de la Curazao y siempre innovando a la vanguardia, me encanta. Y ahora el corazón lo estamos compartiendo con las demás personas, a ver cuéntenos por favor. Claro que sí, bueno, la Curazao como siempre marcando el paso y marcando pues toda la innovación a nivel comercial, este día lo dedica y se une al movimiento mundial del Giving Tuesday que es el martes de dar. Realmente la Curazao no solamente es el día de ahora, ahora lo conmemoramos, ahora lo celebramos y lo estamos celebrando con asociaciones, con la Cruz Roja, con los hermanos del hogar, con San Vicente de Pabul, bueno, con bastantes instituciones que hemos elegido y que realmente se van a beneficiar de todas las donaciones que van a recibir este día. Son muchas personas, son miles de personas realmente que pues este día van a salir pues muy contentas y realmente vamos a cambiar la vida de un montonazo de personas este día. O sea, perdón, perdón, ese día se trata de compartir, de dar, de dar, de dar, de ser solidarios con las personas que lo necesitan. Sí, estábamos hablando hace un momento, bueno, con ustedes tras cámaras y decíamos, no da quien tiene, sino que da quien quiere. Y realmente la Curazao quiere compartir, quiere dar todo lo que realmente nosotros recibimos y retribuimos, realmente recibimos de parte de los clientes. Así es que gracias a todos nuestros clientes que hacen posible que todas estas actividades se hagan y realmente para nosotros es un orgullo y realmente humildemente es un honor que los hogares y que las asociaciones pues también nos abran las puertas y también que seamos parte de ese cambio de vida en muchas personas el día de ahora. Miren, solo para contarles un poquito, ya vamos, ya vamos a hablar con la hermana, ya vamos a hablar con la hermana. Hace tres días yo recibí, pim, pim, sonó mi teléfono, el WhatsApp y era, 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 era Brenda. ¡Ja, ja! Y miren, miren, y nos comenzaron a decir de que si nosotros queríamos unirnos a esta campaña de compartir, que, que, que buscáramos un lugar donde, donde viéramos la necesidad o viéramos que, que de verdad se iba a poder ayudar. Y para eso, con nosotros ahora está la hermana Blanca Galdámez, ella viene del hogar Inmaculado Corazón de María, allá por donde usted se va a bañar en Izalco, señora, allá por, ¿cómo, cómo se llama el de Izalco, dijimos? Sí, allá por, por Caluco, más delante de Caluco. ¿Y cómo está? Eh, le llamamos y ustedes tenían muchas necesidades, ¿verdad? Y ahora está compartiendo y está viniendo aquí con nosotros para recibir este, este regalo. ¿Qué le parece? Claro que sí. Antes que todo, dar las gracias a nuestro Señor, que es nuestro Creador, que está a punto de, eh, conmemorarse un aniversario más de su nacimiento. Y, eh, eh, a ustedes, los miembros de Canal 21 y la Cura Sao, por supuesto, ¿verdad? Eh, la Cura Sao ha hecho una labor muy grande con los niños y las niñas y las hermanas del hogar Inmaculado Corazón de María, que está allá ubicado en Izalco, Sonsonate. Allá hay varios niños, alrededor de unos 30, ¿verdad? No, número exacto, pero sí, más o menos 30 niños que necesitan de muchas cosas, desde un, desde zapatos hasta cuadernos, ya que va a ser en el próximo año, me estoy adelantando, ¿verdad? Ah, pues de baile, de baile. Al acontecimiento de los cuadernos y todo eso. Y, bueno, eh, la ropa, en este caso, necesita, pues, su lavado, planchado, etcétera. Y, para esto, la Cura Sao ha hecho, eh, efectivo, un donativo para el hogar del niño Inmaculado Corazón de María, en una lavadora y dos planchas. Entonces, ya anteriormente, pues, nos habían ayudado con algunas otras cosas, pero ahora estamos recibiendo de ellos, aquí con la señorita, ¿verdad? La señora, eh, Brenda, eh, estas planchas y esta lavadora y damos por eso las gracias, ¿verdad? A la Cura Sao, que Dios les bendiga y les acompañe siempre. Una pregunta, hermana, ¿cómo es el trabajo del día a día que ustedes tienen en el hogar? Hay, por ejemplo, así decirlo, dos, eh, eh, clases, así, muy bien, de tiempo. Por ejemplo, el tiempo de escolar y el tiempo de vacaciones. El tiempo escolar, pues, el día a día es levantarse cinco de la mañana para los niños, ¿verdad? Las madres un poco más antes y, bueno, el aseo personal y luego unas oraciones y el desayuno o la santa misa y luego el desayuno y se van a clases. Porque ahora el colegio lo tienen a la par, ¿verdad? A la par del hogar. Entonces ya no van hasta Sonsonate a estudiar o hasta Izalco, como hacían anteriormente. Pero, eh, luego, pues, regresan y almuerzan y luego tienen... O sea, que todos los que están en clases, ustedes andan corriendo y andan viendo de la comida y muchísimas cosas para crear buenos ciudadanos, para darle esa gran herencia a nuestro hermoso país, El Salvador. Bueno, ya les hemos la entrega oficial y, Brenda, quiero que usted invita a todas las personas a que nos unamos a este Giving Tuesday porque, de verdad, queremos formar parte de este gran corazón que estamos regalando el día de hoy. Sí, bueno, también queremos comentarle que este día, el martes de dar, hemos entregado a Cruz Roja 10 motocicletas, las cuales son un nuevo proyecto que realmente, pues, ustedes se van a dar cuenta más adelante con los medios. Y realmente vamos a, como decía, pues, los señores beneficiados, vamos a dar vida con estas motocicletas. También hemos compartido bicicletas con el Hogar del Niño San Vicente de Paúl. Y también hay varios hogares que se han beneficiado el día de ahora, como lo es el Hogar del Niño de Alberto Guirola, el Centro de Formación Juvenil Montetabor, el Hogar del Niño Inmaculado Corazón de María, que es acá con nosotros, Hogar de Niñas Puerta de Amor, Asilo de Adultos Mayores, Fundación Forever y un montonazo de gente más que también se lleva el día de ahora y, pues, compartimos con ellos y damos con ellos un poquito de amor como curazao. Y, pues, contentos realmente de hacer este tipo de evento. Nuevamente, agradecemos a todos nuestros clientes que hacen posible todo esto. Y también les queremos comentar que como curazao, no solamente este día dedicamos a dar, sino que lo hacemos todo el año. También tenemos un movimiento que se llama Yo Comparto la Paz, donde usted puede también, pues, conocer un poco más de qué es lo que hacemos a lo largo del año. Muy bien, muchísimas gracias. Hey, chicos, demos un aplauso, por favor. ¡Hey, un aplauso a todos! Bueno, con esta información nosotros, con una gran sonrisa, regresamos a los estudios de Arriba Mi Gente. Chicos, adelante, me vuelvo.